Bienvenidos de nuevo. Ahora ya sabemos si una fuerza neta está actuando sobre una partícula y si ésta acelerará en esta dirección, pero ¿qué tanto acelerará? Para responder a la pregunta de cómo se relacionan la fuerza y la aceleración, Newton observó que si incrementamos la fuerza neta por, digamos, 2, entonces la aceleración aumenta por el mismo factor. Esto quiere decir que la fuerza y la aceleración son proporcionales entre sí, pero eso no es todo. Examinaremos ahora la masa de nuestra partícula. Imagina que tenemos dos partículas que flotan en el espacio, las cuales tienen el mismo tamaño pero diferentes masas, como si una fuera una pelota de ping pong y la otra estuviera hecha de plomo. Si aplicamos la misma fuerza, como el viento, a estas partículas, ¿qué sucedería? Ambas partículas experimentarán la misma fuerza neta en la dirección del viento, pero no acelerarán a la misma velocidad. La partícula con menor masa, la pelota de ping pong, acelerará más rápido que la partícula hecha de plomo. Así pues, a menor masa, mayor aceleración. Y a mayor masa, menor aceleración, lo que quiere decir que la masa y la aceleración son inversamente proporcionales entre sí. Y ya sabemos que la aceleración es proporcional a la fuerza. Si unimos todos estos datos, vemos que la aceleración depende de la magnitud de la fuerza neta, la cual es proporcional a la aceleración y a la masa del objeto, la cual es inversamente proporcional a la aceleración. Esto nos da que a es proporcional a f dividido entre m. Y si multiplicamos ambos lados por m, obtenemos que m veces a es proporcional a f y si invertimos este resultado, obtenemos que f es proporcional a m veces a. Newton descubrió que f no es sólo proporcional a m a, sino que de hecho es igual a m a. Esta es la segunda ley de Newton, f es igual a m a. En resumen, f es la fuerza neta que actúa sobre la partícula, m es la masa de la partícula y a es la aceleración de la partícula. Reflexionemos sobre la fuerza de la gravedad. Tal vez hayas oído hablar acerca del famoso experimento que Galileo llevó a cabo en 1589, en el cual dejó caer dos pelotas desde la torre inclinada de Pisa. Una estaba hecha de un material ligero y la otra de un material pesado. Tal vez te sorprenda saber que Galileo observó que las dos pelotas aceleraban exactamente la misma velocidad. Esto sorprendió a todos. En esa época, todo el mundo, empezando por los antiguos griegos, simplemente suponían que los objetos más pesados caían más rápido que los objetos más ligeros. Así que, a diferencia del viento, la fuerza de la gravedad parece ser independiente de la masa. Lo interesante es preguntarnos por qué. Newton nos dio la respuesta. Su primera ley de la gravedad establece que los objetos con mayor masa experimentan una fuerza gravitacional más grande. Y su segunda ley dice que la masa es una resistencia a la aceleración. Estas dos tendencias contrarias, una que apoya la aceleración y otra que se opone a ella, se anulan entre sí. Para entender matemáticamente esto, Newton desarrolló la teoría de que la fuerza debida a la gravedad, llamada aquí F mayúscula, es proporcional a la masa de la partícula. F mayúscula es proporcional a ma. Pensemos en la gravedad con un vector de aceleración, llamémosle g, de manera que F mayúscula sea igual a mg. Así pues, tenemos dos ecuaciones. La segunda ley de Newton, F minúscula es igual a ma, donde F minúscula es la fuerza neta, y la ley de la gravedad de Newton, donde F mayúscula es igual a mg. Para una partícula que está a la gravedad, la fuerza neta F minúscula es igual a F mayúscula. F minúscula es igual a mg, que es igual a F mayúscula, que a su vez es igual a ma. Para decirlo de manera más sencilla, mg es igual a ma. Ahora, observa que las m se anulan, con lo que sólo queda que g es igual a a. Es decir, la aceleración de una partícula cuando sólo la gravedad actúa sobre ella, es independiente de la masa de la partícula. Esta es la razón por la que objetos con distintas masas caen a la misma velocidad. Una ecuación como esta, que nos permite calcular la aceleración de las partículas, se denomina ecuación de movimiento. Hemos cubierto muchos conceptos nuevos e importantes en este vídeo, así que hagamos una pausa para que practiques con el siguiente ejercicio.